El presidente también insistió en su plan C, obtener la mayoría calificada en el 2024 para continuar la transformación. Estos fueron sus argumentos. ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes. ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que siga la transformación? También. Ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos, primero los pobres? Ya sabes también. ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la corte? Ya sabes por quién vas a votar. Está clarísimo todo.